Y algo raro a ti Y algo raro a mí Vamos a romperlo Conzarnos el desierto Y la puerta se temprana Que la brinda No puedo estar sin ti Y lo ha dicho el doctor Somos los herederos Nunca nadie habrá No puedo estar sin ti Y lo ha dicho el doctor Y lo ha dicho el doctor Y la puerta se temprana Y lo ha dicho el doctor 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 Somos los herederos De barco con agujeros Y lo ha dicho el doctor 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 Gracias.